¿Es un deporte muy inclusivo? Sí, la verdad que sí, pero además con mucha tradición en distintos deportes, especialmente en las bochas, un deporte sumamente inclusivo, porque realmente es el deporte que se practicaba en el campo, que practica toda la familia. Y vemos con alegría que, bueno, de a poquito van sosteniendo una escuela, van sumando jóvenes y mujeres, y tenemos campeonas mujeres, como lo hemos tenido, ¿no? Cañada tuvo campeonas históricas. Exactamente. Entonces, bueno, acompañarlos en estos 80 años, acompañarlos todos los días, porque, bueno, nos parece importante de toda la labor que hacen. Es una forma de apoyar, en este caso, en el Club Tic Tac, pero a todo el deporte en general, ¿no? Por supuesto, porque además, bueno, tienen la cancha, digamos, de pad, desarrollan actividades sociales, tienen un hermoso comedor, y contienen, digamos, un poco a la gente y a muchas familias y jóvenes que permanentemente, digamos, disfrutan de sus instalaciones. Y participan de distintos torneos a distintos niveles. Un segundito. Le pregunto, hoy voy el dueño de casa, digamos, contento. Bueno, dicen que las instituciones quedan, las personas pasan. Pero, bueno, en este caso te toca a vos ser presidente de las instituciones y festejar los 80 años, ni más ni menos. Sí, no es poco. Yo lo creo que no es poco. Por eso digo que las instituciones quedan. Sí. Y dentro, me imagino que en los 80 años han pasado varios presidentes, varios dirigentes, a los cuales también se merece el reconocimiento, ¿no? Sí, sí, la verdad que el sacrificio que hay que hacer para estar al frente de una institución es mucho. Y uno, si querés ir avanzando, tenés que continuamente buscar la vuelta para ir haciendo cada vez más cosas, ¿no es cierto? Y, bueno, con el apoyo a veces económico de la municipalidad, de mucha gente que por ahí, algunas empresas, cuando hemos hecho torneos, hemos sacado al club bastante a flote. Y, bueno, hoy creo que dentro de su categoría, digamos, como club, es uno de los más que han avanzado, ¿no es cierto? Porque, bueno, sacando los cuatro grandes de Cañada, es uno de los que está dentro de esa categoría, es uno de los que más avanzado. Así que no nos quejamos, hay que darle para adelante, no va a trabajar y seguir sacrificándose. Hay que buscarle la vuelta de ir poniendo cada vez más gente joven para poder ir renovando. Por eso se está haciendo, se ha hecho la escuelita de Bocha, se ha hecho cancha sintética, que es muy poca en la zona, ¿no es cierto? Y, bueno, se ha ido cambiando toda la cara de la conserjería, digamos, acá del salón. Se renovó todo, se cerró todo lo que es la parte del gimnasio, se hicieron baños nuevos, se hicieron la secretaría, digamos, nueva también. O sea, bastante, bastante bien. Gracias a Dios, bastante bien. ¿Avanzamos por otros 80 años más? Sí, pero yo no creo que te haga. Karina, Karina Monsoni, en este caso, sin lugar a dudas, como ciudadana cañadense, es un orgullo tenerlo a TICTAC, ¿no? Sí, obviamente, como ciudadana, pero además, digamos, de un trabajo muy grande, ya de bastante tiempo. Nosotros decíamos antes, en otra nota, que nos genera orgullo poder conversar, poder estar cerca, poder estar atentos a las necesidades de todos los clubes, en especial de TICTAC, porque, bueno, arranca de una manera el volver, arrancan de una manera muy particular. Y cuando hay dirigentes que tienen tantas ganas, ¿cómo no acompañar? ¿Cómo no estar al lado? Cuando uno ve el crecimiento, mirá cómo están esperando hoy el cumpleaños número 80, uno ve esta sede social y causa mucha emoción, porque hay mucho trabajo. Y eso es cuando hay dirigentes que tienen ganas de trabajar y de trabajar responsablemente. Y se generan muy buenas cosas. Y para los cañadenses, el TICTAC es el TICTAC. Y por suerte, el TICTAC es el TICTAC. Y por suerte, el TICTAC.